¡Me han dado 400 pavos! Alex, han devuelto el 30% de los pavos que te has gastado en la temporada Hola a todo el mundo, bienvenidos al 356 y en el vídeo de hoy estamos en Fortnite y a lo mejor luego hacemos Fall Guys con el amigo Xavier Alex Hola, no me llamo Xavier pero me vale con eso Bueno, como veis la skin que más uso y hoy ha pasado una cosa muy mítica la cosa que ha pasado hoy, ¿sabéis qué es la cosa que ha pasado hoy? la cosa que ha pasado hoy es lo siguiente Fortnite Epic Games, Apple y Google han atacado Fortnite, han borrado el Fortnite de vuestras tabletas, niños ¡Me han dado 400 pavos! Sí, te han devuelto el 30% de los pavos que te has gastado a mí me dieron 750 ¿Y a tú cuántas? 750 750 y por eso me compré este baile A mí me quedan 100 pavos para tener uno que me gusta Sí, niños eso es lo que pasó y recordad ahora os paso el tráiler ¿Hacemos esto? La la de la de la misteria a la riqueza Vale, ahorita que estamos en el tráiler a los niños A ver mañana que sale a ver si me puedo pillar algo Niños recordad eso es lo que pasó ¿Cómo se sale el tráiler? Julen, ¿puedes poner bueno, algo? Esto no es yo Es que he enseñado a los niños ¿Qué pasó? A ver ¿El Roger puede hablar? No Ah, vale Además de la misera a las riquezas es duos Y una cosa más Niños También han puesto también han puesto la skin Penny que es del salvar al mundo Yo la tengo en el salvar al mundo Ah, eso es verdad Y ya me he comprado el baile Ritmo de Saxo Vaya nombre Vaya nombre ¿El? Ritmo de Saxo Te lo puedes comprar si te quieres A mí me encanta Porque está basado en un baile real de Fortnite Ya, yo tengo el de Niños Niños Y disculpas por el tráiler se os ha dado miedo y os doy todos estos pavos Y después de esto y miramos al Roger y al mar y al hiel No, al hiel no porque es que se va a poner forreoso Ah, vale Tengo la barita de la profesora Mancón No No Cuatro cil no es niños Vale Adonaré un skin Vale No, no Es mis No adonaré un skin Adonaré el de euros Porque Vale, vale Venga ¿Dónde caemos? Pirate 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 Para, 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 para Ah, que entren con el pan Que no pases para mí Julen Un momento que es una pesada Niños Vale, Julen ¿Ya me escuchas? Sí Niños Es que aparte lo voy a censurar Y como habéis dicho Os he estado tirando money para que tengáis dinerito y compraros vuestras skins ¿Dónde caemos, Julen? Vale Ah, y niños Hoy voy a hacer un sorteo de cero pavos Niños Hoy voy a hacer un sorteo un sorteo de cero pavos De cero pavos cero skins cero bailes El ganador de ese sorteo ¿Sabéis quién es? Yo No, el ganador del sorteo aún no está porque aún nadie Poned vuestro nombre de pique en los comentarios y a ver quién es el ganador del sorteo Joder, Julen que ya soy Xavich43 Regálame algo No, el torneo El sorteo son cero pavos cero skins y cero bailes O sea, nada Por favor Pero al menos dame un pavo Uno No me deja ni No se puede Niño, recordate Ay, ¿qué tal los coches? ¿Qué? Los coches Ah, bien Los coches Bien, bien ¿Dónde has caído? Aquí porque no llego a más lejos Caigo aquí que me conozco este coche Almas ¿Sabes que me he encontrado? Una escopeta He encontrado una escopeta corredera Sí ¿No? Es cierto A ver Márcala A ver No, no, no No, no Y tengo dos Dame una Voy ya Voy ya Voy ya Me tiro Por el camión ¿Eh? Han vuelto Niños Censuraré La parte Han vuelto Sí, han vuelto Por lo que veo Sí Por lo que veo La abuela Pepe Ha venido Joder No te creo Han vuelto Las Sí, la P90 Sí No ha vuelto La P90 Ahí está Está ¿Cómo te han matado? Me han matado Uno con la corredera Ya sabes, ¿no? Dónde ir Sí Y como yo no estoy No tengo ni cóptero Lancha Ni a culo Ni a abuela Tengo un bote Y ahora te girarás Después de curarte Han vuelto La corredera ¿Pero dónde estás? A 900 ¿Pero dónde has caído? Julen No me ha pensado Que íbamos a caer Por la autoridad Pero como no te veía Caída A voleo Vale, pues abandono Y volvemos A la partida Y si tú mueres Y yo muerto Espera ¿A qué modo estamos jugando? De la pobreza A la riqueza O sea, si eres pobre Te hace rico Niño, recordad Pero un momento Ha vuelto Estamos en este modo ¿Pero en dúos Ha vuelto la corredera? No, pero miren Axel Rugger Que al menos Se me están invitando De corazón No ha vuelto en dúos Ni lo sé Pero yo Lo miramos Pon dúos Expondo 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 Bueno ¿Qué ha sido Mingo la gente? Hola Rugger Cambio de chat A ver Desapro Hola Peque Pilotas Guay En el vídeo En el vídeo de Rugger Sé que no hablas Pero estoy haciendo un vídeo Significa que no llames al móvil ¿Ok? Me lo tomaré como un sí A ver A ver Alex Sí, vale Vale Vale, vale Y recuerda Rugger Los chihuahuas No tienen nariz Tienen nariz Un chata Hola Niños Recorrer Bueno Vamos a hacer Escuadrones Normales O le das a listo O a dos muy buenas Rugger Muy bien Bueno chico Ustedes Vale Eh Pon Squad Como haya vuelto la corredera ¿Qué haces? Caemos en rincón En rincón Vale, vale No habilites Vale, vale También está bombardeada Playera Y no me interesa mucho Es así A mí no me gusta Directamente El tomato Pero Alex ¿Te gusta el skin Del deriva Veraniego? Sí Me gusta Está guay Es una de mis favoritas Bueno Mi favorita es el deriva Original Pero como no se puede conseguir ¿O sí? No Sí que se puede Esa nave Y las grietas Son de la temporada Cinco Justo donde está El deriva Y Puede ser Que haya cuatro grietas Cuatro dimensiones Y la nave Vaya a por Última Que exista Cinco dimensiones Hasta La deriva Y puede ser Que vuelva todo Al rincón Alex Una cosa Te voy a ser sincero Una cosilla ¿Sabes cuál cosa? ¿Cuál? La dimensión de Atena O sea Mira con el chat Mira con el chat de juego Juego Canal ¿Hola? ¿Hola? Jope que es chino este Cambia de chat Que eres chino ¿no? Niños Hola Alex Alex La dimensión de Atena O sea La dimensión del capítulo anterior Ya no existe Después del bucle Fue destruida Sí Y si El ¿Por qué ahora Hay agua Y se puede nadar En el agua Antes no Y el monstruo del agua Sigue en el agua Y en esta dimensión Se puede tocar el agua ¿Me lo explicas? Antes Debo ser sincero Esta cosa Rompe la historia del juego Pero antes No se podía tocar el agua Porque no se podía tocar el agua Pues ya está todo Pero Me subo en este coche Y hago el desafío Y ya está ¿Qué desafío es? Ay Me dejarás montar en el coche también Va Un momento Que se va a subirme Y Si me ha subido Tengo otra guardia así Ya Alex Que me ha quedado yo A los dos guardias Tontos ¿Qué se tiene de hacer? Eh Pisala a fondo Significa Que vayas a toda la esquina Con un coche ¿Qué? ¿Qué me dispara ahora? Jolín Los guardias Tontos Eh Alex No con Jolín Me acabo esto Así Jolín No sé No sé Cómo se complica Estudio Estoy haciendo un desafío Que es eliminar A su parte Y a sus saqueadores Bueno Déjame la kill Ningún malo Hiciendo el cuento Niños Bueno Malos Apple Dejame la kill Recordad matar Porque no hay que matar a Apple Escuta a la kid cantar Que mal canta el kid Por cierto Hola Tengo una pistola Tengo una pistola Legendaria No estaban No estaban fuera del juego Un momento Dejame a mi Please Señor Kit Ay Tome Que a mi no me mate Yo soy pacifista Venga Dejame Crégate del kit ¿Vale? Ah Señor Guardia tonte No me mate Alex Cura Primero esto Para que no nos roben De igual ¡Urale! No te pongas a bailar No El señor sí pasa A nosotros Señor Me quedo Mira Os doy la escopeta Y todo Pero ese se tiene de ir ¿Quién quiere la escopeta? Yo Yo la quiero Yo la quiero El Roger también la quiere Roger ¿Quieres el lanzagranadas? Sí, lo quiere Sí, quiere Mira Y las balas Toma, Zulén Y tú Lanzagranadas Vale, ya está Los dos salimos ganando Roger Los dos nos queremos armar ¡Eh! El rata Se quiere quedar Toda la cama fuerte Ni cancha Chau, 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 chau Mira Otros con el nuevo pico Este que te andaban gratis Que es un pico ¿No? Aunque este pico No parece que da Es un pico ¿Sabéis por qué? Jope No me habéis dejado Ni una bala De luz, tío Yo estoy buscando Mi P90 A ver si me viene El peor luz Que he llevado En mi vida, tío Que si es el noob rata Que deje de robar Está mal robar Eh, dile al noob Este que no me coja La pistola legendaria Que habrían cogido yo Roger No me robes Que conociéndote No me deja Roger Llevas los botis Bueno Señor noob Llevas tú los botis Puedo coger balas Que estoy mal de balas No, mal de balas La cantidad de balas Que he cogido Estoy fatal de balas Bueno, yo me piro Porque total El roba luz Este que nos ha tocado ¿Sabes por qué se le llaman roba luz? Los chinos son conocidos Por robar luz Encima juega en play Si no, no puedes jugar desde play Encima ¿Sabes? ¿Doren que estás mirando? Nada No, está ordenado un comentario Alex, una cosa ¿Pero qué haces? Alex, te doy una cosa Te voy a decir Cómo son los jugadores de cada consola A ver, los jugadores de play Son los jugadores más bestias O sea Que siempre son inteligentes Y van a por todas Los de switch son los más pacifistas Ordenador los más hackers Switch Pacifistas Xbox Inteligentes En play Los más atacos No me habrás robado Mi Ferrari No, vale No, está robado El odio Bueno El Max se robó por los coches Sí, ya Un día le rompí su coche Bravo, bien hecho No podemos dejar que Se vaya a por los coches Y nos deje Solos aquí Mejor dicho Es un delincuente Ha hecho un delito federal ¿Sabes cuál es el delito Que ha hecho? Abandonar a su squad Eso es un delito Ilegal Federal O sea Que vas a la cárcel De por vida Eh, tampoco te pases Pues para mí A ver ¡Oh! Ese es mi compa A mí el ruido ¡Venga, Roger! A toda la marcha Marcha A mí el ruido Me ha dejado solo Bueno Voy seguido ¡Rugger! Roger, ¿puedes poner beatbox? A mí no me gusta No sé más de radio Llama Eh, ¿en qué coche estáis? ¿Lamborghini? ¿Ferrari? Ferrari Vale, significa que no puede ir con vosotros Vale, Roger Cuando te diga ya Cruzas el puente No Bueno Crúzalo Pero cuando Estés ahí Eh, chicos Luego puedes coger un coche familiar Es que si no Yo no puedo montar Venga Venga, ahora tírate por Pero por el agua Da igual No me escuchan Si estoy por el agua El coche se puede Venga, que creo que He quitado a dos He quitado a dos Ahora un tigurón A dos tigurón A la verdad Yo maté Los... Roger, tira el Ferrari Dejarlo morir, eh Dejarlo morir Él no ha hecho nada por nosotros Más que robarlo Pero voy ya por la peña Que tiene el rancho Sí o sí Roger Nos vemos en... ¿Cómo se dice? Señorío En señorío de peña, eh ¡Que tenga un pavo! Yo tengo peña en señorío Bueno, no estoy teniendo un huevo ¡Tío, tío, no hay un huevo, tío! Le digo al Rosas y a ti Y al... Y al este Y al chino Yo tengo... Yo tengo el chara otro No, li dic al chino Un que ens ha tocat amb la partida Que ja està mort Que no ens ha ajudat en re Y per se va culpa Manalina ¡No! Bueno, es igual Sigue el chino Sigue de aquí No vi Vale, vale ¿Quién llevabas tú, no? La escopeta Me ha matado Me ha matado unos que tenían... Me parece que tenía el engancho ¡Ratas! ¿Pero qué hacías en señorío? Eh... Me estaba pasando una peña Caemos ahora en parque Y todos los cofres que veáis Me los dais ¿Por qué? Porque es un desafío ¿Y yo también tengo que hacer el desafío? Pues en la... A ver, déjame un chino Vale, pero me lo he podido Próxima vez haré eso ¡Wiii! Alex, a lo mejor si le testo la próxima temporada Ah ¿Sabes por qué? Pues el programa que ha tenido Epic Games y... Móvil esto, conchadito Apple Y Google A ver, ¿con quién nos ha tocado? Otro de Play Se llama... Mang... ¿Ay? ¿Hola? Vale, no tiene chat Marca... No, no marcaís en parque Vamos Oh, en finca, en finca, en finca Pero caer en parque, ¿eh? Si, el chino hace que era... Vale, bien, bien Hacer como que caéis en finca Pero luego vais a parque Ahora se da la media vuelta ¿Rugé? Pero, Rugé Alex, ¿por qué vas a... Para ir a parque ¿Sabéis el cruce que le he hecho al pavo que me ha matado? O sea, si le daba estaba muerto Pero el cruce que le he hecho ha sido más impresionante Venga, vamos a empezar la partida Venga, aquí En esta casa de aquí Primera prueba Aquí, en esta casa Una corredera Primer cofre No es una corredera Me dan La típica Retrasada Ah, tengo un fusil de caza Fatal Vale, un Ferrari Roser, este me lo pido Eh, podré montar contigo Vale Pero solo con una condición Big Box Eso es una llama ¿El Big Box es exclusivamente requetón o ponen otras músicas? Eh, ponen otras músicas Pero también hay esto Vale, me sirve Eh, Ruggé, ¿qué te hemos dicho de los Ferrari? Oh, ¿no habéis visto? ¿Has visto, Roger, la rampa? ¿Hace el piano si te ha molado? He saltado desde ahí y le metí un... Muy bien A ver... No te va a ganar de más Eh, Ruggé, eh Baja Vale, ya está Ruggé, baja No me iras a abandonar, eh No me iras a abandonar Ruggé, no me iras a... Ruggé, baja Jolines, me he pedido Ya bajo, ya bajo ¡Ale, sube! No, no, que sube a él Ruggé, sube el coche Toma Todo tuyo, eh Con una condición Que cuando le desacabe Le tocará a Jolene ¡Jolene! ¡Sube al coche! ¡Súbelo! ¿Qué? ¡Subes al coche! Ah, vale, he cogido esto Con una condición Si luego Me toca a mí Con el Alex ¡Hombre! ¡Eso es un film! Madre de... Me sirve como un film Realmente voy a dar monía A la gente A todos mis suscriptores ¡Toma, moni! Suscriptores Aquí tenéis moni, eh ¡Moni, moni, 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 moni! Suscriptores Aquí tenéis toda vuestra moni Y si no tenéis Fortnite De la vida real ¡Moni, moni, moni, moni! ¡Moni! Vale, estoy looteando Casa por casa A ver Me quedan dos cofres A ver si aquí hay dos ¡Oh, oh! Person No vayáis, eh Ya me ocupo yo Si me mata Puede ser que sí Yo quería cargarme a alguien ¡Son dos! ¡Gol! ¡He marcado un gol! Y Julen va 1-0 ¿Qué hace Tim? ¿Qué hace Tim? No lo mates Yo un día me trazo eso No me ha matado ¡Ay, tengo! Tengo uno Tengo uno Tengo a su compa No me he parado de atacar Y me ha matado Yo estaba haciendo Tim Y me ha matado A ver ¡Hala! ¡Señor! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Y otro más! Mira, ya he visto otro más Te le voy a enterar un franco ¿Muertos? Muertos, genial No, no, no Está tocado, eh No vayas a por él Dejarme a mí Que es malísimo Yo espero Si te mata a mí No me mires Pero me revivís, ¿no? Si me mata Que no me mires Que no me va a matar Pero Pero bueno Que lo puedo matar a Pico Pero no No abréis el cofre de la gasolinera Si, no hay ningún cofre Ya está abierto Se lo ha abierto el otro El frikis esos ¡Uh! Es un nivel A nivel ¡Hala! Va a dar las luces Para el tío Yubulem Vale, vale Ahora me queda solo Un cofre Y ya tengo Alex, conozco un cofre Sí, sí, sí Pero que ya tengo aquí El último ¿Queréis abrirlo conmigo? Bueno, mirad Alex La próxima vez Me toca a mí Ya es legendario Ya es legendario Si te toca otra escopeta Yo me pido esta Escar Alex, a menos déjame llevar esta escopeta Alex, a menos déjame llevar esta escopeta épica Vale, vale Que me la ha ganado matando a uno Y era malísimo Aparte Si no Vale, disparos ¿Pero quién dispara ahora? El rostro No, 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 no No es eso Yo ya tengo una intro para el canal Bueno, no, pero la estoy pensando Muy bien ¿Puedes parlear de disparar? Que me marca como si fuese otra persona Yo estoy pensando en una intro para el canal Creo que tenemos aquí al cantante Harry Styles Porque Alex, una cosa Alex Como esto me gusta Pasa el ánimo Como te explico Como te explico A mí me gusta Pasa el ánimo O un plico Como te explico Eh, Ruge, dejadlo ponerme en el álex, hombre Espera, espera Vamos un momento a parar Romper el desto El... 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 Esperadme, eh Ruge, eh Ruge, eh Vale, gracias Ruge No te cambies nunca Como te explico Como te explico Ruge, tú rompes el camión, ok Adios Vale No Eso Julen, ¿conoces esta canción? No digáis que no So my way, so my way, so my way, so my way ¿Puedes cantarla mejor? Bueno, mejor no Pero me decíos que la puedes cantar en el resto Si no lo entero Atropellar Renga, roger Hola Déjamelo, roger I wish, I'm a wish Te lo he puesto más fácil, eh O sea, es porque Le quita un poco más de vida Uy, tengo un mal Chicos, tengo un poco que me atrevan los cascos Significa que me quito los cascos ¿Vale? Vale Cholen Cholen Chicos De lo on y poli, on y o ma peo, ma ma o sorry ¿Te escucho? Ah, vale Poli Es que se me está caando los cascos y necesitaba ponerme otro ¿Qué es el mejor coche de la historia? El del abuelo Es como Tina ¿Quién no conozca a Tina? Si no ¿Quién no conozca a Tina? ¿Qué es mi primer vídeo? Que entra y bajará al final de todo De mirar canal De mirar mi primer vídeo Y veréis quién es Tina Jolen, tenemos de llegar a la gasolinera Rápido Pero Alex Algún día es crear un especial Respondiendo preguntas Vale, ya sabes que te toca, ¿no, Jolen? Responder preguntas tendré de aquí poco porque ya no tengo es como me llamo como como mi canal el mismo gmail el mismo gmail es otro gmail pero no sé el nombre del canal yo me pichaba ahora yo picheo antes tú no querías ahora yo no quiero ahora yo no quiero no tranqui tu perreo será a ver eres tú no Nos subimos al taxi Venga que me estoy perdiendo la canción de Bad Bunny A ver Sí, fue el mejor Ya verás, la mejor No, son bots Ya verás, callad, callad y escuchad Pero solo Pio, piop, 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 piop Pio, piop, 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 piop Haz la gasolinera, eh, si preguntáis Pio, pio, pio Ah, problemática Y otra que casi ni habla Pero las dos son una diabla Yo se puso minifalda Los pili que necesitan la palda Y me dice papi Y me dice papi Julen, pon gasolina Oh No, venga, venga, venga Julen, ya estoy poniendo gasolina Ahora yo picheo Pon gasolina al Ferrari No, déjale al Julen Que lo has prometido Julen, Julen, pon gasolina rápido Antes tú me pichaba Ahora yo picheo No re-rompas No, no, le toca al Julen, Roger Ok Ok Es que Julen, no te escucho Súbete el volumen de los cascos Yo puedo Es que estoy usando unos cascos de móvil Ah Es esta canción Yo la escucho What the fuck ¿Qué es esta canción? No No No, no es culpa nada A vosotros hablar Hay peña No, 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 no He sido de antes Hay peña Vale, pues lo pego Hay peña Y no tengo miedo Joder No sé Es súper chica Eh He parado porque la canción No me la sé, eh Si no Necesitamos ¿Cuántos hay? Tiene una escopeta de miósculos Esta Hay de miósculos De aquí Está tocaísimo Está tocaísimo Buena, buena Me la quedo ¿Vale? La escopeta ¿Puedes coger mi tarjeta? ¿Dónde está? Ahí Vale Ya voy Voy yo Vale ¿Hay algún sitio para curar al Julen? No, vale Vale Es que quiero escuchar la canción nueva Aunque nos queda uno, creo Dos Ganamos por el Julen Vale Hasta aquí el video de hoy Y gracias por ver mis videos Gracias por ver mis videos Gracias por ver mis videos Gracias.